¿Qué es el perdón? Es algo alarmante, hay bastantes enfermedades últimamente y yo pienso que todas las enfermedades tienen un origen mental, el cáncer por ejemplo es como que cuando guardas mucho rencor, mucha ira y no la expresas, tu cuerpo la manifiesta por medio de cáncer, cuando te duele la garganta, que es algo que tienes que decir pero no lo has dicho y así, pues variablemente y pues la psicología está para escuchar a las personas y para que pues hablen de todos esos problemas que tienen y no manifestarlos en el cuerpo.